Mérida es un referente a nivel nacional e internacional por su riqueza cultural. Por esa razón, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida reactivó su programa de actividades en espacios públicos para mantener su política de fomentar las tradiciones e identidad dentro y fuera del municipio. A un año y medio de la pandemia por COVID-19, que derivó en la suspensión de actividades culturales con público presencial, será esta semana cuando se reactivará el 80% de los espectáculos de la Semana Meridada contemplados en espacios públicos, como lo son los bailes de remembranzas musicales y los Martes de Trova. El tradicional Martes de Trova regresa el segundo día de la semana, de 20 a 21 horas. El programa que comenzó en 2016 es una actividad para enaltecer el valor de la canción yucateca y las obras de grandes compositores y poetas. También los martes, en el Parque Santiago, es escenario de nuevo de las remembranzas musicales para poner a bailar a los ritmos que evocan de diferentes épocas interpretados por la banda del Ayuntamiento de Mérida. Cuidando la sana distancia, el aforo será solo de 200 personas y comenzará a las 20.30 horas. Los viernes continúa la proyección del videomapping Piedras Sagradas en la fachada de la Catedral a partir de las 20 horas. A partir del próximo sábado 16, el espectáculo Diálogos del Conquistador será con acceso gratuito. Ese mismo día se mantiene la Noche Mexicana en el remate Paseo de Montejo, espectáculo en el que cada semana se presentan diferentes solistas, bailes folclóricos y música vernácula.